hola qué tal chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal estamos aquí una semana más y esta semana vengo a hablaros de una feria del disco que está teniendo lugar aquí en ibiza estoy muy contento porque bueno supuestamente es la cuarta edición yo en la segunda vez que la veo la verdad las otras dos veces no sé cuándo fueron y nada y acabo de llegar de la feria y quería bueno pues enseñaron las compritas que he hecho y demás como digo la feria tiene lugar este sábado 18 y mañana domingo 19 y pues eso cuando veáis imágenes porque he grabado un poquito no he grabado mucho la verdad porque quería disfrutar de buscar discos y demás veréis que son 45 puestecitos no son más y pensar y joder vaya feria no bueno pero es que aquí en ibiza es lo que ya para nosotros ya es demasiado porque esto es una isla muy pequeña sé que la península pues son más grandes son más pero bueno aquí la verdad que estoy muy contento y ahora os enseñaré las cositas que me compraba así que no me enrollo más y empecemos con el vídeo pues nada más llegar a la feria he encontrado el puesto de unos chicos que tienen una tienda en girona me han dicho y os dejaré también por aquí seguramente una imagen de cómo encontrarlos en discos también los podéis encontrar en la página discos y he comprado esta precisidad aquí que no la tenían yo sí que tenía el pequeñito el 7 pulgadas pero no tenía el de 12 pulgadas así que para mí ha sido una gran compra la verdad porque está bastante bien y está muy bien de precio como digo estos chicos de girona ha sido por donde empezado que ya también estuvieron el año pasado por aquí que ya los vídeos por ahí y también les compré algo que por cierto si todavía estás viendo este vídeo y como yo todavía no lo he dicho no has dejado tu like y no estás suscrito y tampoco te has suscrito pues te animo a que dejes tu like te suscribas actives la campana de todas las notificaciones para estar enterado de cuando hago vídeos y directos así que dime que esta preciosidad no se merece tu like y bueno en ese mismo puesto también cuando me marchaba he buscado otra cosa y ha aparecido este de harry velafonte que no lo había visto y me lo he llevado porque estaba bastante bien de precio y es un un vinilo de sus grandes éxitos y bueno tenía la canción de all day banana boat que me apetecía tenerla en vinilo no tiene nada que ver con michael o sí porque bueno ya sabéis aquello que pasó en la grabación de we are the world pero bueno que me compré este vinilo porque me apetecía bueno y un puesto más adelante que es donde estaba el organizador de todo esto que es conocido aquí en ibiza como pilot he comprado este vinilo de carol king titulado tapestry y lo he comprado porque contiene la canción de you got a friend y me gusta mucho esta versión de ella y no lo tenía y casualmente carol king ha hecho 81 años este 9 de febrero que nació hace pues es 81 años naciones 1942 y este vinilo se lanzó un 10 de febrero pero del 71 o sea que ha cumplido hace nada ha cumplido 52 añitos y ya la mandanga gorda me la he dejado para más o menos el final porque ya también lo conocía el año pasado que le compré bastantes cositas le compré pósters como éste pero justamente éste no lo tenía el año pasado así que este año se ha venido para casa y es el puesto de ángel fira disc os dejaré por aquí cómo contactar con él y este señor pues tiene pues normalmente hace ferias del disco y demás pero él está ubicado en las cocheras de sanz o sea si algún día vais por barcelona y queréis algo específico de michael el tipo tiene un montón de cosas así que como digo os dejo por aquí su contacto para que os pongáis en contacto con él ya sea vía instagram vía por teléfono y le podéis ya te digo comprar cositas porque tiene bastantes cosas como digo como este póster y cosas que le he ido comprando que ahora os enseñaré bueno se me ha olvidado comentar que si también hay un puesto que el año pasado también estaba que es de un señor inglés y el año pasado le compré el maxi de dirty dayana y este año le quería comprar otra cosita pero la verdad la venía es muy cara y sencillamente quería ese vinilo solo por una canción entonces gastarme 40 euros en un vinilo por una canción que sé que lo puedo conseguir en discos muchísimo más barato el tipo lo valoraba mucho probado que de los beatles es muy antiguo tarde allá pero para mí era muy caro bueno y como digo en el puesto de angel he comprado también este we are the world que ya lo tengo pero lo he comprado porque está muchísimo mejor conservado que el mío la verdad que está bastante nuevo está bastante bien y así pues con el mío pues para algún sorteo o lo regalaré hoy a ver lo que hago con él más de lo mismo con este destiny también se lo he comprado al amigo angel y lo mismo lo tengo pero está bastante bien y pues eso es una forma también de ir renovando también mis vinilos este lo he comprado básicamente ya lo tengo lo tengo con el póster incluso y demás lo he comprado pues porque está bastante bien conservado y porque lleva el lobby este que yo si lo había visto alguna vez pero no lo había pensado en comprar nunca pero bueno como hoy lo tenía a mano pues he decidido llevarme la casa y he comprado también este back on the block de quincy jones que bueno me apetecía tener no tiene nada que ver con michael o sí bueno porque fue su productor y demás pero fue productor quincy quiere decir de michael pero vamos básicamente me apetecía tener este vinilo luego en tamaño grande lo que es en 12 pulgadas he comprado otra cosita pero la dejamos para el final le comprará este world right now que no lo tenía lo he visto millones de veces y siempre por lo que pasa no de ya lo pillar ya lo pillaré y nunca lo pilló también me he hecho con esta edición de bleminton de buggy que sinceramente ni lo he mirado si lo tengo lo podría mirar en discos como he hecho con otras cosas pero me lo he llevado porque está bastante bien y si lo tengo seguramente que el mío estará un poquito peor no me suena de tenerlo la verdad pero creo que como digo si lo tengo estará un poquito peor porque casi todo lo que yo iba teniendo de los jackson estaba bastante mal la verdad este señor bar y down to the ground también como digo este sí que estoy cien por cien seguro que lo tengo pero recuerdo que lo tenía por ahí con una pintada boli y cosas así y este está bastante bien y la verdad estaba a precio bastante buenos así que he decidido también llevarlo a casa este ya lo conocía sé que no es oficial pero bueno estaba ahí estaba a buen precio y digo bueno pues la casa este sencillo de a brand new day me lo he comprado por dos motivos el primero muy sencillo porque no lo tenía y el segundo porque lleva como un mes persiguiendo me esta puñetera canción esta canción me lleva persiguiendo tanto que no sé qué carajo pasa que cuando me meto en mi coche con el móvil y pongo el bluetooth si no he seleccionado yo ninguna carpeta ni ninguna canción aposta simplemente enciendo el coche y pongo el bluetooth del coche la primera canción que salta no sé por qué es esto este sencillo de torture también lo he comprado sé que lo tengo cien por cien pero el mío también estaba con un poquito de pintar rejillas y tal y lo dicho lo regalaremos lo sortearemos ya veremos lo que hacemos con él más de lo mismo también lo tengo y también está con pues eso cosas a bolígrafo y tal pero me acabo de dar cuenta que este también pero bueno sortearemos alguno o ya veremos lo que hacemos y más de lo mismo con este 666 este pues lo dicho también pintor rejeada está bastante mal la funda y este pues hemos aprovechado y para casa y este de we are the world pues lo mismo también el mío tampoco es que esté muy fino y este la verdad que está bastante bien así que también me lo he traído y este de gerit también me lo he traído a casa porque bueno también lo tengo pero este está bastante bien mucho mejor que el mío angel también lo tenía en formato de 12 pulgadas pero ya se lo compré el año pasado y la verdad que se lo compré bastante bien y por eso sí que estaba seguro de que ese no se lo tenía que pillar que el de 12 pulgadas se le ofreció a una chiquita que ahora contaremos esta chica una pequeña anécdota y este de stevie wonder de you haven't done nothing con coros de los jackson 5 también se ha venido para casa porque no lo tengo y el año pasado también le compré ángel el lp el lp donde va esta canción se los lo compré el año pasado pero este single yo el año pasado no lo vi sino también me lo hubiera traído pero bueno ha caído este año y luego no relacionadas con michael me pillado este de batman que es la banda sonora de batman que está hecha por prince porque es una canción que me recuerda mucho a mi infancia porque este disco lo tenían los amigos míos en lo que es el lp y el año pasado también lo tenía ángel estuvo a punto de pillárselo pero lo tenía un poco así bastante la funda bastante mal y tal y dije bueno al final no me lo pillé porque preferí pillarme cosas de michael la verdad y este año pues me he pillado el 7 pulgadas por eso porque me recuerda mucho mi infancia me es puerta de mi infancia y la verdad que está bastante guapo y siguiendo con prince también he pillado este diamonds and pearls bueno ya sabemos todo lo que se ha hablado estas semanas de que si en invisible michael estaba tirando una puñita con esto puede ser porque ya se las tiró con si dais me while pero bueno me lo he pillado porque me ha hecho gracia y porque está a bastante buen precio y ya por último este woman de john lennon y diréis y por qué te has pillado este pues porque woman siempre ha sido una canción y ya lo dije cuando yo hacía aquellos pues que hacía yo en mis redes sociales los que me seguís desde hace tiempo woman el principio de la canción os animo a que la busquéis en youtube woman de john lennon bueno yo os animo a que busquéis en youtube esta canción de woman porque a mí el principio de la canción siempre me ha recordado al libre de guitarra de en blanco white si os fijáis sí aquí lo hacen más lento y aquí es como ancient 19 un min 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 canto fatal pero es una cosa así y en blanco web tienen y es como que siempre me ha llamado la atención y digo juez se inspiraría michael en esto no lo sé pero como es una pedrada mía pues lo he visto ahí y me ha traído y ya para finalizar con no sólo con lo que pillaron el puesto de ángel sino para finalizar con todo en general he pillado también un ayas cansta blogging como éste y digo como éste porque digo bien este es el mío el de toda la vida y el que pillado yo que he hecho con él pues mira bueno como digo yo estaba buscando cosas en el puesto de ángel y bueno pues estaba ahí y había una chiquita joven y ha preguntado por cosas de michael y entonces ángel le ha dicho ostias que de michael tenía el bar no sé qué por cierto yo le compré el año pasado el bat mexicano y demás y ángel la empezó a enseñar pues le ha enseñado en el live de jackson la reedición del 2019 que le he dicho mira es una reedición del 2019 que está bastante bien y las chicas me quedaba así mirando yo creo que ella lo que buscaba era de michael ella no quería los jackson ni que desde aquí no se está viendo este vídeo pero le animo a que siga también a los jackson porque también tienen canciones muy buenas y nada pues la chica estaba buscando y le he dicho mira yo de michael más o menos que ha ampliado con casi todos los signos pero bueno por ahí te he dejado que le he ofrecido digo mira ahí tienes el gerit de stevie wonder que tiene coros con michael le estaba hablando un poco no y la chica pues se iba y le digo mira digo en aquel puesto de allí digo yo he visto que tienen el thriller tienen el bat el off the wall y me así digo sí sí digo ves ves que además lo tienen puesto en una caja donde pone jackson family digo así que ves allí a buscarlo y nada buscando buscando porque yo en el puesto de años lo que he hecho es lo que hice el año pasado buscar y buscar que aunque él diga que lo de michael está en un sitio pueden haberle mezclado cosas entonces buscando buscando ha aparecido uno como éste que la verdad que estaba bastante bien bastante mejor que el mío y lo he comprado con la idea de regalárselo a esa chica pero claro yo lo tenía en la mano quería ir a tal pero claro quería seguir mirando porque también había gente mirando y ya me pasó el año pasado que mientras yo miraba había gente que buscaba también cosas de michael y bueno cuando acabe la buscaré porque de todas formas he visto que el padre estaba por ahí en un puesto vendiendo refrescos digo luego la buscaré y se lo daré total que yo he pagado y tal y cuando yo ya me iba a ir pues no la veía y dijo joder y me daba cosa también ir al padre y decirle oye mira porque a lo mejor yo que sé entonces ajustan de cuando me iba la chica ha ido hacia el puesto del padre y bueno pues ahora es la mía porque también está el padre que también es importante tampoco que ya yo digamos ir a la chica directamente no y le he dicho mira toma esto para ti bueno pues la idea era esa si encontraba la chica pues se lo daba a ella y al final hemos habido suerte y si no pues lo hubiéramos sorteado lo hubiéramos regalado en alguna quedada como hago muchas veces así que nada y la verdad es que me hace mucha ilusión los que me conocéis ya lo debéis saber me hace mucha ilusión gente joven como samuel que es ya viejo en el canal me hace mucha ilusión encontrarme gente que que le mole michael sí que verdad que me gustaría también pues que le dieran una oportunidad a los jackson 5 a los jackson que tienen canciones muy buenas y nada yo me acercaba ahí estaba el padre tal les estaba hablando un poco digo mira digo este me hace ilusión especialmente ilusión regalártelo y diré si no la conoces bueno pero a mí es que me hace ilusión me hace ilusión especialmente regalárselo porque va a tener un favorito este es el primer sencillo de mi amor y entonces pues le explicado un poquito así por encima la historia de hugo zuccarelli le he dicho mira digo este sencillo ya este maxi single o sea este single tiene la peculiaridad de que tiene las pokken intro que la encontramos en los primeros en las primeras ediciones debat pero que no vas a encontrar en las siguientes vale entonces a mí me parece una una cosa acosforante para una persona joven que a lo mejor hoy ha descubierto pues eso que aquí va a encontrar una intro hablada por michael que grabó con el sistema holofónico que le explicaba más o menos pues que cogieron un muñeco le pusieron un micrófono interno y un micrófono externo y michael se tapó con una cabeza donde le hablaba y le hacía esa esa spoken intro que como ya dije pues en su momento dije que parece que tienes a michael aquí y dije alguna barbaridad que otra pero pero eso pues eso que tienes en la sensación de que tienes a michael aquí y me parece pues súper especial bueno pues básicamente le contaba esa historia y tal y claro pues a mí me gusta me encanta ver esa esa cara de ilusión en la chavalería cuando descubren este tipo de cosas y claro la tía ha flipado habrá flipado de que un tío no nos cae nada le regaló un vinilo pero es como digo a mí es que me encanta ver gente joven que le sigue y ya le he dicho que tiene mi número todo lo que lo que quieras de michael y tal aquí estamos y nada bueno pues le he pasado alguna cancioncilla porque tengo por ahí por el móvil y nada que joder que es que me hace muchísima ilusión conocer gente así ya sobre todo joven porque es como que dices pues no está todo perdido porque hoy vendía con la música que hay que si es gente pues de mi quinta pues perfecto también porque el año pasado también había un chaval por allí que estaba buscando un bar yo me había llevado el bar mexicano y le acabé vendiendo uno mío que tenía por casa repetido le dije mira quedamos tal y te vendo el mío eso me sirvió también para hacerme promo el canal como he hecho hoy con esta chica que se llama maría y y nada básicamente eso es que me hace mucha ilusión y joder que es que es súper gratificante para mí ver que hay chavales que siguen todavía su legado pero encima me hace doblemente ilusión que sean de aquí que sean de mi isla porque yo aquí en ibiza la verdad que no conozco mucha gente fan de michael la verdad que se agradece así que nada amigos hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si es así espero que me dejéis un like si no estáis suscritos lo que digo siempre espero que os suscribáis que activen las campanitas de todas las notificaciones para eso para que no os perdáis ningún tipo de vídeo mío ni ningún tipo de directo y la feria la feria era hoy 18 y mañana 19 no os preocupéis si estáis viendo esto desde ibiza que he dejado algo para vosotros no os preocupéis y lo dicho chicos que nos vemos en los siguientes vídeos siguientes directos o lo que sea que espero que os haya molado el vídeo y hasta luego i